hola bueno vamos a hacer la técnica de la aplicación de voltaje y con la ayuda de un amperímetro para buscar cortos en una tarjeta electrónica aquí tenemos un voltaje aquí tengo el esquema más o menos como va a ser conectado fuente de 5 voltos 3 amperios la placa positivo a tierra y el negativo conecta con el negativo el amperímetro al positivo de esa forma van a ir probando hay un consumo de electricidad veamos aquí ya sabemos que aquí hay un condensador que alimenta este integrado de acá ahora yo le voy a aplicar 5 voltios y vamos a ver lo que pasa si se dan cuenta este pequeño calienta y este de aquí no le he puesto pasta de soldado para identificarlo no está conectado el positivo a la tierra caliente miren que también hay un consumo en el amperímetro 2 amperios entonces significa que hay un corto ahora vámonos con el otro el otro lado lado caliente no bueno ahora está conectado en la tierra fría con el positivo de la fuente el amperímetro vamos a chequear vamos a probar los positivos acá a ver si despega algún consumo dice marca algo pero no se detecta no se detecta nada no hay un consumo pero no se ve que calienta algo ahora vamos a acercar aquí que este lado alimenta este integrado y aquí a este transistor veamos que también al aplicarle 5 voltios uno de los dos tiene que comenzar a calentar no y ahí se está derritiendo la pasta donde está el transistor en cambio el integrado no tenemos un consumo de 1.28 cosa que no debe haber eso porque no está conectado a ningún lado conecto y hay un consumo de 1 amperio con un pollo 50 y algo 57 iba bajando un poquito no pero si hay un consumo porque está calentando este transistor en cambio este de acá no entonces hemos encontrado que este transistor y este oscilador están en problema no esta es una técnica con la ayuda del amperímetro pues detectamos que existe un consumo de 1 amperio pues no debe haber ese consumo no debe marcar casi nada de consumo de de amperaje aquí porque esto me indica que ya este componente tiene un corto por esa razón el voltaje se va a tierra y por eso hay ese esa cantidad de corriente que se refleja en el amperímetro bueno espero que les sirva esta técnica se le explica basta para ver dónde está el problema y ahí ustedes se van a dar cuenta qué componente es el que despega más calor y ese es el que está el componente que está mal gracias gracias